Carrotera P.O. 331 de Porriño a Gondomar, ahí está esa niñera, domingo 18 de junio de 2023. Aún está vivo, se mueve, se movió hace un momento, no está espachurrado, se movió, eh. Lo he visto moverse hace un rato. Las doce y media se ha movido, mira. Se ha puesto erizado. Pobre animal, tiene pinta que tiene las patas de atrás escaralladas. Le pasó algún coche. Lo atropelló algún coche, tío. Pues a ver quién lo coge para apartarlo para ahí, eh. Pues a ver quién lo coge para apartarlo para ahí.